Vamos a hablar de la situación en Brasil y en Uruguay, pero en Brasil en particular porque los números son realmente preocupantes. Superó las mil víctimas fatales, ahí tenés el número exacto, 1056 por coronavirus al registrar 115 nuevas muertes en las últimas 24 horas, mientras que la cantidad de contagios llegó a 19.638. Los casos continúan en ascenso, se espera el pico para fines de abril. El presidente Bolsonaro se mostró quebrando todos los protocolos varios días seguidos, estrechando manos y tomándose fotos con ciudadanos, ingresando a farmacias. Bueno, una serie de situaciones realmente no recomendables. En tanto, en el puerto de Montevideo, imagen que tenemos ahora, recibió un crucero con 128 pasajeros que resultaron positivos a la prueba de coronavirus. El barco permaneció en aguas uruguayas por dos semanas, con más de 200 personas a bordo. El gobierno considera a todas las personas del crucero como contaminadas por COVID-19. Coordinó la evacuación con su par australiano y la naviera Aurora Expedition.